Música Música Se van a enfermar porque no andas de mojada. Aquí ya no tienen animales. Aquí están unas vacas, ¿no? ¿No te las vayas a comer? Sí, aquí está un... ¿Eso es un ratón? 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 Mira aquella oveja... ¡Ve! Oveja chava... No se pueden inventar a eso. ¡Ve! ¡Ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eso qué es? ¿Bizontes? ¿No se quiere enseñar? ¿Eso es... ¿Bizontes americano? ¿No? No, gracias. ¿No? ¡No se lo hace! ¡No! ¡Esto no se alimenta! ¡Ey! ¡Corre! Ahí está Bambi 2.0 Acabo de pasar Sí Sí Apenas bien Sí Ah, es aquí Hay que dar la vuelta y nos deja Aquí Sí Ahí 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 Aquí 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 Uardo Aquí Ah, este es el más hermoso. ¿Eso? ¿Eso no? ¿Dónde anda Pandy? ¿Dónde anda Pandy? ¿Dónde anda Pandy? Creo que ese se le puede dar de comer. Mamá, ¿qué le quieren? No. Vientas Pandy 2.0 Mamá, ¿me distienes esta cosa? Ok, ¿se la abrió un poquito? Ay, ¿como la rompo? Ay, ¿con la uña? No, gracias. Mamá, esta vez sí le voy a dar esto partido, que iba así. Ya vamos con Colón. ¡Mamá! 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 ¡Dando la vuelta! Ya estamos terminando el recorrido. ¿Pueden subir el tren? Sí. ¡Mamá! 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 No, ya no le des, no le des, porque mira. Es león africano. ¡Sigue! 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 ¡Se me rompió la bolita! ¿Quieres tomar agua? ¡Mamá! ¿Le podemos dar de comer? No. ¿No le gusta esto? Un gallo o una gallina. No. 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 Mira cómo esa va a ser fin a escara. Mira cómo esa va a ser fin a escara. me aseguro que no le puedo dar eso me está guardando me come la mano me puede dar que comer si, si se puede mejor avíntasela ah, mi hija porque no se lo hice, no le vio asco si como 5 o 10 minutos no si se está rascando, mira eres tú si no quieres zanahoria porque ahí tienes zanahorias, mira y no se las saco ni las caras dicen para escalar son las pulgas Aquí es una piedra, mira Ah, no, no, si es un animal Pensé que era una piedra Es un lince Papión Papión sagrado Pero no quiere, mira Es una capibara ¿Qué es? Es una capibara Parece un con un capibar Hola, me llamo Dani Soy primo de los ratones ¿Pero el gigante? Sí Parece un hamster gigante No, un hamster con teledron de más Esos que hay en plan Como los cuartitos que hay en plan Oye, por el niño ¿Qué hay el villo aquí? Mira, está lleno Ah, es un cagudo Mira, ya, ya hicieron sus pollos ahí Le quitan la comida Las chivas No, eso sí Mira, la ardilla No, la esposa Mira ¿Dónde está bien puesta? No 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 Ya más Gracias.